Agradar a sus comensales a través de la alimentación es el objetivo de las mujeres quichuas de Huayrayacu, quienes a través de sus costumbres y tradiciones, comparten sus vivencias dejando a cada generación recomendaciones de vital importancia en el ámbito de la gastronomía local. El maito, entonces se hace en carbón, se hace en carbón al vapor, no se mete dentro del juego, que al vapor, al libre de la brasa se pone, entonces esto se cocina y es delicioso para comer. Yadira Aguinta nos da una receta especial con varios condimentos que solo una madre conoce y los llama secretos. El maito de pollo se prepara, primerito el pollo se le lava, pollo criollo, entonces se lava, luego se le pica en pedacitos pequeños, luego se ponen las hojas cruzadas para que no se riegue el juguito del pollo, entonces ahí se pone, si se quiere solo el pollo, solo pollo, si no se pone palmito, yuyu, para poder cocinar, para que sea más sabroso, se pone amor, cariño, para que la comida salga rica, para nuestros hijos, para nuestro esposo, para la familia invitada. Estas mujeres trabajan en un comedor comunitario en el que preparan los alimentos de los estudiantes de su zona y en esta oportunidad dan un mensaje especial a la mujer del campo. Les saludo a todas las madres que están aquí presentes en la cocina y también el programa que están ahorita. Sí tengo a mi mamá vivo. Para mi mamá que esté bien, que no esté enferma, que siga adelante con su vida. Y nosotros vamos a cuidar como hija que somos y vamos a seguir siempre apoyando a ella. Así sabía conversar mi mamá, eso tengo en mi idea, como mi mamá no está. La nostalgia al tocar el nombre de sus madres, que ya no están, llena de sollozos el espacio que hace unos segundos estaba colmado de alegría. Por un instante ese sentimiento que se mantiene intacto, y nada podrá reemplazarlo, hace ver el profundo agradecimiento que los hijos tienen a sus madres. Al aproximarse esta fecha tan especial, estas mujeres y madres cumplen su rol dándolo mejor en su trabajo, reflejando su vocación de ser las dadoras de vida y alegría. Al ITD, la televisión pública de Napo.